Rancho Grupero La radio está tocando tu caneta Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana estoy viendo llover Y yo sin ti, mi amor En una servilleta dibujé Tu rostro bello con tu bonito mirar Las dos y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti, mi amor Dime ¿En quién estás besando? ¿Con quién estás soñando? Que puedas negar mi amor Y dime Quiero saber tantas cosas Que me parezcan hermosas Quiero saber más de ti La radio está tocando tu caneta Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana estoy viendo llover Y yo sin ti, mi amor En una servilleta dibujé Tu rostro bello con tu bonito mirar Las dos y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti, mi amor 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 Que me parezcan hermosas Quiero saber más de ti Rancho Grupero Quiero saber más de ti 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 Quiero saber más de ti